Si te despiertas a las 3 am, ¿es por estrés o alguien te hizo una brujería? Averígualo en este video. Quizás esto te haya pasado. Son las 3 de la mañana, estás durmiendo tranquilamente en tu cama y de repente te despiertas de golpe, sin razón aparente. Lo peor de todo es que no puedes volver a dormirte. Por más que lo intentes, es como si tu cuerpo quisiera seguir durmiendo pero tu cerebro permanece alerta y se rehúsa a regresar a los laberintos del sueño. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es acaso alguna enfermedad? ¿Es algo que le pasa a todo el mundo en algún momento de su vida? ¿O tiene que ver con fuerzas sobrenaturales o algún tipo de maldición que alguien te haya echado? Pues quédate a ver este video porque te explicaré por qué sucede esto de despertarse a las 3 de la mañana. No obstante, los amigos de lo paranormal están convencidos de que sensaciones como la que reportan quienes sufren estos episodios durante las 3 AM que es llamada la hora de los espíritus percibir que alguien se sienta sobre su cuerpo o que el colchón se va hundiendo progresivamente. Hay indicios más que suficientes para pensar que muchos de los fenómenos que han tenido y siguen teniendo lugar más exactamente a las 3 y 33 AM no se producen de forma casual. Una de las tesis más repetidas por los amantes de la numerología señala directamente al demonio aludiendo que a los 3 dígitos de marras son la mitad del 666 El número del diablo Los defensores de esta teoría agregan que si unimos a la hora a la que habría muerto Jesucristo las 3 de la tarde la edad que falleció 33 años obtenemos la hora llamada del diablo Como también se conoce a este fenómeno un razonamiento que parte de la base de que el diablo siempre busca oponerse a Dios y hace todo lo posible por burlarse de sus símbolos pero a la vez imitarlos Se dice que en ese momento de la noche es cuando más actividad paranormal se registra y los espíritus tienen contacto con el mundo de los vivos Si uno de estos entes está cerca de ti y te observa fijamente esto provocará que te despiertes inmediatamente y no puedas conciliar el sueño de nuevo Es posible que si a ti te pase esto de despertarte en la madrugada y sentir que algún espíritu está a tu alrededor es porque alguna persona envidiosa te ha echado algún hechizo para no dejarte en paz Si esto te ocurre más de una vez a la semana por varias semanas es recomendable que acudas con los especialistas para identificar qué es lo que te está produciendo este problema porque también puede ser ansiedad y no te deja dormir tranquilo Pero si sospechas de que alguien te echó algún tipo de hechizo aquí te doy algunos consejos para eliminar este mal Mente positiva Aunque quizás no lo pongas en práctica muy a menudo una mentalidad positiva es la mejor forma de alejar las malas vibras y tener una buena salud emocional Aprender a controlar los malos momentos y tratar de ver el vaso medio lleno puede ser la clave principal para superarlos y alejar las energías negativas Cargar un diente de ajo Este ingrediente está considerado como un amuleto que repele con seguridad las malas energías y las envidias Se recomienda llevar un diente de ajo dentro de un paño o una tela ya sea en el bolso o la billetera Tener cerca aceite esencial de tomillo Una práctica esotérica consiste en aplicar una gota de aceite detrás de las orejas o las muñecas para alejar las malas vibraciones Llevar una rama de ruda Se dice que la rama de ruda tiene la capacidad de alejar todo tipo de energía negativa bien sea de un mal momento o provocado por una persona Lo ideal es tener siempre a mano algunas ramas de esta planta También es posible poner algunas hojas en el lugar de trabajo o detrás de las puertas de entrada de tu casa Antes de continuar te recuerdo que si eres nuevo en el canal puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos Ten la mente positiva siempre y haciendo estos consejos que te di pronto van a mejorar las cosas Si tú tienes este problema de despertarte en la madrugada entre las 2 y 33 házmelo saber en los comentarios y dime si sospechas de alguna brujería que te hayan echado o si es por estrés Espero que esta información te sea de mucha ayuda por favor no dudes en apoyarme con un me gusta y comparte este video para que llegue a las personas que lo necesitan Les mando un saludo y espero que estén muy bien ¡Suscríbete al canal!